Ocupación registra lleno total Concluye la temporada vacacionan en la Riviera Maya, donde se registraron ocupaciones que rondan el lleno total y afortunadamente se tuvo saldo blanco. Durante el periodo vacacional de Semana Santa se tuvo la presencia de alrededor de 20 mil bañistas por día en las principales zonas de nado de solidaridad. Las playas y club de playas lucieron plenos durante todo el fin de semana. Además de los festivales electrónicos que se llevaron a cabo, por la noche fue la calle 12 donde se concentró el mayor movimiento. A través del operativo vacacional de Semana Santa se reforzaron los cuatro módulos de información turística para brindar mejor atención a los visitantes, que durante este periodo son mayormente nacionales. Con información de Rosario Ruiz para Respuesta TV.